El pasado 25 de julio dejó San Fernando, dejó de superar físicamente por su tigre, por su sindicato y por su peronismo y por su San Fernando, el querido Tano Vitalio. Muy sencillo, el homenaje a mucho más que un hombre de la ciudad, a mucho más que un hombre de la política, del sindicalismo, a mucho más que un presidente histórico del cloaclético Tigre, a un hombre que fue el fiel reflejo de su época, quizás, como decíamos en el homenaje a Alfredo Vivian, es un momento histórico en la Argentina donde los dirigentes expresaban, como dijo nuestra presidenta, cual era la época en que los dirigentes se parecían muchísimo al pueblo que representaban. Y el Tano Vitalio fue eso, en una escala donde su sindicato municipal fue uno de sus afanes fundamentales, consiguió a los compañeros municipales resultados por demás significativos, no pudo armar bien su transición para que eso siguiese funcionando como corresponde. Fue concejal, ocupó una banca en el Consejo de Vivirante de San Fernando, y ante todo fue un hombre peronismo. Y lo homenaje a esa trayectoria de esta novedad, pido un aplauso en su memoria. Muchas gracias, concejal.